Para conocer a fondo nuestro amor, lo que pensamos, padre Presúmenlo en los tú, que es un cantante, que tu hijo sigue budo Ah, que estoy rompiendo esquemas, que estoy atlista como lo que está bueno Padre, padre, te lo juro que es por ti, te lo juro Quiero ser grande, una lecheta y es por ti Que no le pido el tiempo, que no me quita mi viejo Solo le pido el tiempo, que se cumpla mis sueños Padre, no sé cómo explicarte, que de fraudado tuviste un hijo cantante Lo siento mucho, pero mi sueño es tan grande, que hoy escucho tus palabras y canciones Ay, padre, no sé cómo explicar, que de fraudado tuviste un hijo cantante Lo siento mucho, pero mi sueño es tan grande, que hoy escucho tus palabras y canciones Mi papá siempre me dijo que me hiciera responsable Por eso yo no he perdido los días que tuve hambre Tuve que hacerme grande, para andar sobre el alambre Hoy muchas vocas dicen que el huevito va pa' grande ¿Y qué pasó, mijo? Seguimos montando la presión Por mi madre, por mi sueño, por mi ganga y por su aprecio Una cualquiera de tu equipo y le pego lejos Me preocupa más mi trabajo para andar fieso S.O.T.A. cuando paga su vele Vengan sus blondes y maga placa Soy libre porque quiero y por decisión de la placa Jamás recuerda el nombre cuando mis canciones cantan Cali, no sé cómo explicarte, que de fraudado tuviste un hijo cantante Lo siento mucho, pero mi sueño es tan grande, que hoy escucho tus palabras y canciones en la calle No sé cómo explicarte, que de fraudado tuviste un hijo cantante Lo siento mucho, pero mi sueño es tan grande, que hoy escucho tus palabras y canciones en la calle En canciones en la calle, en canciones en la calle, en canciones en la calle En canciones en la calle, en canciones en la calle, en canciones en la calle, en canciones en la calle Abains a poder tomarữ S.O.T.A. Guida La calle En canciones en la calle